Hola que tal amigos muy buenas tardes como están un gusto saludarlos y hoy estamos con dos pequeños amigos aquí en la cochera haciendo este en vivo pero como son menores de edad no podemos mostrarlos al aire simplemente decirte que ya vienen las fiestas en honor a Santa Cecilia y el novenario será del 13 al 22 de octubre 13 al 22 de octubre y bueno déjame decirte empieza empieza el 13 con mariachi violines de Pedro 14 mariachi red real de Saguayo 15 mariachi monumental 16 mariachi nuevo Sosa 17 mariachi Sosa 18 mariachi alma de Saguayo 19 mariachi estrellas de Michoacán 20 mariachi moreno y 21 mariachi herencia de barajas todo esto se estará realizando en Saguayo Michoacán del 13 al 22 de octubre en la plaza principal después de misa de 7 y media ahí van a estar y bueno ya el día el día va a haber más actividad el día el día lo que viene siendo 13 pues bueno va a haber también un grupo versátil va a estar My Versátil Show y Grupo Anhelo Floranda Musical el 14 grupo de jazz de Juan Alzate el 14 es el día que se conjunta el tema de el festival internacional de la música y el 15 va a ser los auténticos y la revelación norteño el 18 banda tequila ay es que son muchos a ver ahí voy el 19 está muy chiquita la letra aquí está norteño non selección musical el 20 gaviota herrera y los versátiles el 17 super show casio y rock band 353 el 21 son candela y legato music show déjame ver y el 22 que es el mero día pues bueno va a estar frankis un norteño nuevo taconazo va a ser la peregrinación de la presidencia municipal hasta la parroquia esto va a ser a las bueno la misa empieza a las 2 2 de la tarde 11 a ver no alcanzo a leer bien a 11 11 de la mañana y a las 8 va a estar suspiro norteño a las 8 el ay es que son muchos grupos amigos la verdad va a estar bien 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 variado déjame decirte ya el 22 el programa del día 22 cómo va a estar pues bueno todos ellos van a estar el día 22 que te había comentado que lo íbamos a compartir y el día 22 bueno va a estar de 10 a 12 frankis un norteño nuevo taconazo a las 10 salida de la peregrinación de todos los músicos de la presidencia hacia el centro a las 11 la misa a las 12 va a estar en la plaza principal mariachi juvenil alma de saguayo mariachi 30 30 mariachi gonzález mariachi perla 2000 mariachi la unión mariachi herencia de barajas y presentación de la diva maría vivas todo esto desde las 12 de bueno desde las 10 propiamente hasta las hasta ya está en la noche 8 de la noche va a estar suspiro norteño y el gran cierre va a ser a las 9 y media con el mariachi gran marimbol todo esto es del 13 al 22 de noviembre en saguayo michoacán en honor a las fiestas de santa cecilia así que para que estés enterados amigos para que nos ayuden a compartir esto es lo que va a estar aconteciendo en saguayo michoacán muchos 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 músicos muchos grupos van a estar participando así que pues felicidades todos los mariachis desde luego y los diferentes grupos todos los días va a haber un grupo diferente para que acudas ahí también a la plaza principal de saguayo michoacán así que amigos pues bueno esta es la información directamente desde saguayo michoacán también para que tengas ese panorama en honor a las fiestas de santa cecilia y pues bueno invitarte a que te quedes con nosotros porque pues también vamos a tratar de a la medida de las posibilidades estártelas mostrando estártelas pasando y recuerda pues que estamos para servirte tu amigo y servidor carlos flores desde el centro bueno y no estamos en el centro de operaciones pero estamos disfrutando un rico cafecito desde aquí también operamos y trabajamos así que saludos a nuestros amigos de la cochera vámonos hasta la próxima casa toreros presenta toros en jiquilpan michoacán 2021 gran corrida de la revolución se presentan el nuevo fenómeno del rejoneo tarik otton antonio garcía el chihuahua y su espectáculo de banderillas el torero número uno del escalafón ernesto javier calita la presentación de los forcados amadores de méxico lidiando cuatro toros de pablo moreno y dos de pepe garfias sábado 20 de noviembre 4 de la tarde plaza de toros alberto valderas en jiquilpan venta de boletos en presidencia municipal y taquillas de la plaza te esperamos no 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 no